Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. La entidad continúa sumando nuevos contagios de COVID-19, el reporte es que hoy se sumaron 364 nuevos pacientes. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, advirtió ayer que la movilidad de los últimos días amenazan a la entidad en retroceder en el semáforo de reactivación. Suman en Guanajuato 51.470 casos acumulados y un total de 45.090 personas que ya se recuperaron. Las hospitalizaciones actualmente suman 253 personas, 173 en estado grave, 54 en estado crítico y 26 que se mantienen estables. Desde hoy, ante el frente frío número 11, Guanajuato amanecerá entre los 0 y 5 grados en zonas montañosas. De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua con Agua, el estado será de las 10 entidades que comiencen a tener temperaturas bajas. Se estima también un ambiente frío durante toda la mañana, caluroso por la tarde y viento de dirección variable, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Guanajuato y también en Puebla. De acuerdo con el sistema de agua potable de León, para este municipio la máxima temperatura será de 24 grados. Así que ya sabe, no suelte el suéter. Más de 60 mil visitantes llegaron a la capital del estado durante el puente vacacional por el Día de Muertos, que dejaron una derrama económica de 54 millones de pesos. De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, la ciudad recibió desde turistas noche hasta excursionistas, que se vieron reflejados en una ocupación hotelera del 46 por ciento, tan solo el sábado fue del 70 por ciento. Cabe mencionar que la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad, Liliana Preciado Zárate, informó que la ocupación del fin de semana largo rondó en el 60 por ciento. Al respecto, el director de Desarrollo Económico, Daniel Gutiérrez Meave, explicó que el porcentaje varía porque en uno solo se registra los hoteles que están en la asociación y faltan los que no están agremiados. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información. ¡Gracias!